Muy bien, continuamos con más información y así muy rápidamente recibimos a nuestra invitada en estudio. Si va a venir junto a Joaquín, pero por temas de trabajo, reuniones de última hora, no se ha podido llegar. Sin embargo, Sumaya nos va a dar toda la información de este interesante emprendimiento que tiene que ver con el ámbito gastronómico y en lo cual sin duda alguna, gusto y todo lo que se trabaja alrededor de ello es importante y es fundamental para hablar de ello. Quiero darte las gracias y bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y es para nosotros un privilegio poder explicar un poquito esta iniciativa que tenemos con el apoyo de Intervention Surbar. Genial. Sumaya, cuando hablamos de gastronomía boliviana y más de un festival latinoamericano donde se van a incluir también propuestas de otros países, ¿a qué nos estamos enfrentando como país? ¿Cuáles son los retos que se vienen con este proyecto? Bueno, estamos proponiendo del 3 al 6 de octubre la realización del Festival Gastronómico Internacional Nyan Bolivia donde vamos a tener la presencia de varios de los cocineros más importantes de América Latina. Está llegando Virgilio Martínez, por ejemplo, que es uno de los 10 mejores cocineros del mundo, uno de los mejores cocineros de América Latina también. Están llegando cocineros del Brasil, de Colombia, de varios lugares. Prensa Internacional está llegando. El objetivo de este festival es fundamentalmente la puesta en valor y la difusión del patrimonio alimentario boliviano. Estamos queriendo mostrar y difundir entre los bolivianos los productos de nuestra despensa natural que estamos perdiendo. Las preparaciones ancestrales que ya nos están consumiendo y que lastimosamente estamos perdiendo porque son transmitidas de boca a boca y no hay un registro de estas recetas tan deliciosas que todos los días perdemos. Y productos que por falta de mercados y porque han dejado de llegar y de consumirse en las ciudades, tampoco ya los conocemos cuando hablamos de la murmunta, del tuyo tuyo, de la cusacusa. La gente no sabe de qué estamos hablando. Y son productos, si bien no conocidos ya en el ámbito urbano, sí son productos tradicionales bolivianos. Entonces van a llegar productores tradicionales. Va a haber clases de cocina, además de las charlas de estos cocineros internacionales y cocineros bolivianos como Sebastián Quiroga, Marcia Taja. Está también conservacionistas, Robualas. Van a presentarse al mismo tiempo productores en las charlas. Está llegando el proyecto, perdón, la asociación Matusha Aida, que son los lagarteros de la TCO Tacana de Selmadidi. Están productores como Carmen Arnés, que es una productora que tiene uno de los pocos huertos urbanos orgánicos en el país, certificados a nivel internacional. Entonces queremos mostrar toda la riqueza de lo que está sucediendo. Tenemos además la alegría de contar en este festival con representantes de los festivales MISKI de Cochabamba y Cheruje de Santa Cruz. Es una fiesta de integración, es una celebración de la gastronomía boliviana, pero con especial atención al legado ancestral que tenemos en nuestra cultura gastronómica. Esa parte es importante. Decías legado ancestral y cómo podemos entender ese legado frente a todas estas dinámicas contemporáneas que hoy surgen también en el ámbito gastronómico y que van, yo creo, de la mano de esta necesidad que tienen muchos países en Latinoamérica de continuar buscando en sus raíces y de un poco irse atrás en el tiempo para volver a encontrarse. Es un poco lo que pasa con el tema de la gastronomía, desde los nombres que no sabemos ni qué significan, el tipo de producto que uno dice existe, todavía hay, todavía se hace. Y ello se repiensa quizás más difícilmente cuando vemos todos los resultados que obtenemos después de tanta consecuencia con el cambio climático. ¿Cómo mirar, digamos, toda esa diversidad sumaya tomando en cuenta que es Ñambolivia y que Bolivia tiene muchísimos sabores diferentes en cada región? Mencionabas que vienen algunos de regiones cercanas, sin embargo, siempre suele ser un reto en el ámbito gastronómico. Bueno, vamos a tener las clases, además de las ponencias, de las exposiciones, tenemos las clases de cocina en vivo que van a ser realizadas en el montículo. Ahí van a cocinar, por ejemplo, Belén de Tarija, están llegando de Cochabamba, están llegando las señoras de los Pueblos Mágicos de Lipes para cocinar el Calaparí del Salar, están llegando cocineros que van a hacer, por ejemplo, la Parrillama con la Asociación Nacional de Productores de Camelidos. Entonces, no se trata de un festival como los que estamos acostumbrados, realmente los cocineros son cocineros patrimoniales, que van a estar acompañados por cocineros importantes, sobre todo de las nuevas generaciones bolivianas. Vamos a tener cocinando a Mauricio López, vamos a tener cocinando a Gabriela Prudencio, va a estar cocinando mucha gente que está innovando en el tema gastronómico ahora y que están llegando de varios departamentos. Esta es la primera versión. La idea de Ñam es llevar a cabo por lo menos una versión en cada departamento. En cada departamento. Para mostrar toda esta riqueza, no solamente a nivel festival, sino también a nivel cultural. Tenemos una diversidad cultural muy vasta, una riqueza productiva, un potencial productivo que nosotros mismos desconocemos y no valoramos. Nuestro principal objetivo al llevar a cabo este festival es hacernos sentir a los mismos bolivianos orgullosos de lo que Bolivia es y lo que Bolivia produce. Tenemos la dicha de tener todos estos productos todavía disponibles, de tener una gastronomía que está viva en las calles, que es manifestación de una cultura viva y no valoramos porque a veces lo cotidiano se vuelve transparente, se vuelve invisible. Pero en otros países ya no tienen esta suerte, solo tienen el acceso a este tipo de conocimiento a través de los museos y clases académicas. Nosotros tenemos una clase de etnografía cada vez que salimos a la calle, de etnografía gastronómica además. Entonces además tenemos en este festival previsto la elaboración, la realización de mesas redondas, de mesas de trabajo, donde esperamos contar con especialistas en el tema de medio ambiente, en el tema de alimentación saludable, en el tema de protección de la cultura alimentaria y el patrimonio alimentario boliviano, donde se pueda plantear las bases de políticas públicas referidas a una mejora de la alimentación a nivel nacional. Esa parte es importantísima, ya la veníamos hablando junto con Beatriz cuando presentaba su texto con la vicepresidencia y allí estaba presente Marco Quelca, quien también estuvo acá en el programa y nos decía cómo ellos llevan adelante su proyecto de un poco desilitizar, si existe la palabra, la gastronomía, llevando a las calles lo mismo que hacen en lugares más cerrados. Y es interesante porque se relaciona con lo que mencionabas, cuando sales a las calles te encuentras con un tipo de cultura gastronómica, cuando vas a un espacio como Gusto te encuentras con otro tipo de cultura gastronómica, sin embargo, pese a que existen diferencias entre los espacios, algunos tienen cuatro paredes, una mesa y una silla, y otros tienen una esquina, un agachadito o el paso del momento, no se diferencian casi nada porque usan los mismos productos, están en consonancia con lo que está produciendo la tierra y lo único que cambia es la forma en la que estás cociendo ese producto y en la presentación final. Básicamente la gastronomía es un lenguaje que no conoce fronteras, es una actividad que hermana, une, que tiene diferentes visiones, todas ellas muy valiosas y muy respetables, pero es una actividad que realmente genera comunión, comunidad. Por eso NAM celebra que es ya el festival, el festival que se inicia en el botículo, se va a empezar con una ceremonia andina. Claro, tenemos que empezar agradeciendo. Vamos a pedir permiso a la Pachamama para que nos permita hacer este festival y además, luego inmediatamente se va a dar paso a un Aptapi, donde está invitada toda la población de La Paz. Mira que el montículo no es tan grande para recibir. Esto es en la Plaza España. Ah, en la Plaza España. Abierto a todo el que quiera venir, van a poder comer gratis porque es, Aptapi es dar para que no le falte a nadie, es compartir, es generar, es fortalecer el lazo de comunidad, es estrechar lazos, es borrar diferencias, es hacer hermanos. Entonces, esa es la base de NAM, por eso están viniendo otros festivales, por eso tenemos cocineros de todo el país. Esperamos, hemos centrado mucho en el tema de productores y cocineros, principalmente porque para nosotros la gastronomía no es una actividad que está en la cocina. Es una actividad que se inicia en la parcela con el trabajo del productor. Es tal vez el espacio más valioso de la gastronomía, porque un buen productor, un buen cociner no puede hacer nada sin un buen producto. El productor con su trabajo diario es el que nos da de comer y evidentemente es fundamental para la sobrevivencia de todos nosotros. Y es ese valor el que estamos tratando de visualizar, es ese valor el que queremos contagiar, es el respeto por el productor. Y también tiene que ver con un tema de conciencia. Tú decías, un cocinero no puede hacer nada bueno si no tiene buen producto, pero tampoco si no tiene conciencia de dónde viene, de cómo se hace. Si no está presente allí, en el momento en que se recoge, en el momento en que se siembra, es otra la experiencia que vives. Y de la misma manera es otra la experiencia que le transmites en el proceso de cocción, porque es un momento mágico a la persona que finalmente recibe el producto final. Es que lo que pasa es que tú no puedes respetar a que validar lo que no conoces. Lo que no conoces, claro. Entonces, este festival nos va a permitir a nosotros, como gusto, mostrar el proyecto que es ahora lo que nos está llenando los días de sueños, que se llama Sabores Silvestres. Que se trata de apoyar a la conservación de la despensa natural y la cultura alimentaria boliviana a través de una gastronomía respetuosa, indagadora. Son viajes de exploración que hacemos de 10, 15 días de descubrimiento prácticamente a los lugares de producción. Pero no viajamos solos, viajamos con cocineros de otros restaurantes y con biólogos, botánicos, historiadores, antropólogos, para ir entendiendo el producto y conociendo el producto desde todas sus dimensiones histórica, antropológica, humana. Interdisciplinario prácticamente, no se queda sola en el ámbito de la gastronomía. Pero además el objetivo es abrir mercado para estos productos que están desapareciendo, porque no están desapareciendo por temas ambientales, están desapareciendo porque ya no se venden. No hay demanda. Y ya no se consumen en las comunidades, porque en las comunidades también hay pollo frito. Entonces, si no lo pueden vender y no lo consumen, lo dejan de producir. Pero si entran 3, 4 restaurantes a hacer estos viajes y ven productos increíbles y piden para el próximo año un suministro de 200, 300 kilos de cada producto, se vuelve a producir. Entonces, es decir, al revés. No es lo que tengo en el mercado de determinar lo que yo quiero. Es voy a buscar el producto y voy a hacer que se produzca, porque de esa manera protejo mi patrimonio alimentario, protejo mi despensa natural. Entonces, es una manera diferente de ver la gastronomía como una actividad de conservación natural. ¿Y cómo se trabaja también con ello ante la influencia de otros alimentos que vienen desde otros países vecinos y que llegan quizás fuera de la época en la que la madre tierra envía y establece que debe ser consumido? Es una tarea también, así como la gastronomía se inicia en la parcela, pasa por la cocina, termina en la mesa con el comensal. Es una tarea de educar poco a poco, con paciencia y con constancia, sobre la estacionalidad de los productos, sobre la necesidad de respetar las temporadas de cada producto, de priorizar el uso de productos bolivianos, de tratar de replicar las recetas ancestrales y las técnicas tradicionales que se están perdiendo. Y además es también tratar de entender que mientras de más lejos venga, menos fresco es. Y a veces nosotros estamos acostumbrados a decir, ay, ¿qué hacer a tu manzanita? Es chilena o es peruan. ¿Por qué? Porque se ve rojita y del mismo tamaño. Es así porque no es natural. Tal vez la nuestra que no es del mismo tamaño y alguna tiene alguna fallita es porque es natural. Claro. Entonces, ¿cómo podemos no valorar eso? Y posiblemente si apoyamos a nuestros productores en un tiempo, nuestras manzanas van a ser también así hermosas, lindas. Entonces, pero empecemos a consumir lo propio, a consumir lo nuestro, empecemos a generar mejores condiciones de vida para los productores, pero solo así aseguramos nuestra soberanía alimentaria. Sí. Porque no nos va a faltar que comer mientras nuestros productores sigan dándonos el fruto de su trabajo, pero tenemos que valorarlos, pagarles precios justos y valorar el producto que tenemos en Bolivia, que es increíble. ¿Por qué tenemos que comprar mariscos cuando tenemos peces de ríos increíbles que no conocemos? ¿Por qué vamos a importar frutas cuando tenemos una despensa apasionante? Bolivia es uno de los países más ricos en biodiversidad en el planeta. Es una pena lo que está sucediendo, pero parte de la tarea de reconstrucción es también apoyar a los productores. Ellos tienen que volverse a parar y eso es a través del apoyo. ¿Y el apoyo cómo? Comprando. Volvernos a amigarnos de alguna manera con la tierra. Decías soberanía y decías también de alguna manera solventar toda esta cadena que viene acompañado con el proceso que la tierra nos muestra, pero también tiene que ver, Sumaya, con un tema de alimentación saludable. No nos sirve de nada tener gran diversidad si no escogemos en realidad lo que debemos comer, lo que debemos comer bien para el vivir bien. Precisamente de ahí también enlazado con la frase, hoy la influencia del pollo frito en las comunidades asusta tanto como que llegues al casco histórico de la ciudad de Potosí y te encuentras que el 80% de los restaurantes venden pizza. Y tú dices, ¿dónde está la comida tradicional potosina? Dos, tres establecimientos, no hay más, porque todos se han abocado a la presencia del turista, que como lo más fácil para él es comer pizza, porque es una comida que prácticamente se repite y es más fácil hacer, ¿por qué tenemos que abocarnos a ello y no establecer nosotros una agenda alimentaria? Yo creo que están haciendo una nueva generación de cocineros, que es también a la que estamos tratando de visibilizar en este evento, que se está arriesgando, que no está yendo por lo cómodo. Por lo más fácil, claro. Porque no tiene sentido que a un turista italiano le ofrezcas pasta, no tiene sentido, no tiene sentido que a un turista neoyorquino le ofrezcas pizza, no tiene sentido. Ofrecerle lo que tienes, ofrecerle calaparí, ofrecerle mondongo, ofrecerle nuestra comida, eso es lo que él quiere. Y la gente empieza a reaccionar. Cuando Augusto abrió y dijo, voy a trabajar solo con productos bolivianos, exclusivamente con productos bolivianos, todos hemos visto que estábamos locos. Y cuando dijimos, bueno, Coca-Cola, no hay Coca-Cola. Whisky, no tengo whisky. Pero, ¿qué te pasa? Un pisco sour, zingani sour. Entonces, te la voy a cambiar, pero prúbalo. O sea, tengo que abrirte la mente a esta calidad increíble que tiene la producción boliviana. Además, explicándote las características, cualidades que tienen los productos, que tienen propiedades no solo nutritivas, sino también medicinales increíbles. Vas a empezar, y además contarte de dónde vienen. Vas a empezar a prestar más atención a lo que come. Toda esta alimentación, todo este trabajo es para mejorar también las formas de alimentación que tenemos. Y es evidente, hemos cambiado mucho y tristemente hemos cambiado mucho. Nuestros antepasados no comían casi carne. Nuestros antepasados basaban sobre todo su dieta en otro tipo de proteínas. Con tubérculos, fundamentalmente. Y con mucho producto fresco. Y estamos hablando del altiplano. Precisamente estaba yo, era miembro del panel de presentación del libro de Betrach Roser, y estaba lleno de cocineros en la presentación, porque obviamente es un hito para la gastronomía. No hay un texto como este, claro. Y yo decía, bueno, a veces nos preguntamos, ¿cuál es el plato bandera de Bolivia? Lastimosamente, si seguimos por este camino y no tomamos conciencia, va a ser el pollo frito. Se han espantado, pero es cierto. Si no conservamos, no preservamos, no respetamos y no registramos toda esta riqueza que tenemos, la vamos a perder. Así como dice el dicho, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, en gastronomía es seguro que pueblo que no conoce su historia está condenado a perderla. Tenemos que conocerla, respetarla, valorarla, y para eso es Ñambolivia. Y agradecemos infinitamente el apoyo de Intervención Surbanas. Eso te quería consultar, porque ya ustedes venían trabajando antes, pero venían haciéndolo medio que solos, empujando la carreta con alguna que otras alianzas, pero ahora con intervenciones. Hemos presentado un proyecto que gracias a Dios ha salido y seleccionado para llevar a cabo este festival. Y estamos, bueno, se está realizando ya a este nivel, a esta magnitud, que no hubiéramos logrado sin el apoyo del Programa de Intervenciones Urbanas. Y también contamos con el apoyo impalable de la Alcaldía de La Paz, que se ha sumado al proyecto sin dudar, es la ciudad anfitriona. Si bien nuestro principal apoyo ha sido Intervenciones Urbanas, la ciudad anfitriona es la ciudad de La Paz y nos ha brindado todas las facilidades, el municipio para poder llevar a cabo estas actividades. Entonces, es una muestra más de cómo la gastronomía hermana une y borra toda frontera. Trabajo conjunto. Trabajo conjunto, porque tenemos que trabajar juntos si queremos que Bolivia sea el destino gastronómico turístico mundial que merece ser. Excelente. Tenemos los productos, tenemos el talento en las cocinas, tenemos el esfuerzo de los productores, y tenemos las condiciones para ser un destino gastronómico mundial, incluso mejor que Perú. Pero, que nos vienen a ganar aquí en nuestro piso, ¿no? El pasado julio, cuando se dan los resultados de los Óscares del Turismo, pues Perú nos gana acá en la gala que se realizó aquí en Bolivia, el mejor destino gastronómico. Entonces decimos, bueno, ¿cuándo llegará el momento en que le podamos ganar a Perú, que es prácticamente nuestro...? Cuando nos unamos, cuando trabajemos juntos en pos de un solo objetivo, que es el engrandecimiento de la gastronomía boliviana. Y cuando borremos estas fronteras, no hay comida calla, camba, comida chapaca, comida colla, no hay comida bayuna, esto es comida boliviana, y empecemos a decirlo con orgullo, no hay esto es mío y esto es tuyo, los productos no reconocen fronteras, los productos están ahí por ecosistemas, igual que los animales. Entonces, las recetas tampoco. Lo único de lo que podemos estar seguros es que necesitamos comer tres veces al día. Entonces, utilicemos esta herramienta tan poderosa para mostrar Bolivia al mundo de una manera bonita, de una manera amable, como el Aptapi, generando comunidad, mostrando que somos hermanos y mostrando que podemos llegar muy lejos y que Bolivia tiene las condiciones para que el mundo entero vuelva la vista a mirarnos. Lo podemos hacer. Perú lo ha hecho y ha sido precisamente producto de que se han hermanado y ha sido producto de un esfuerzo de marketing muy fuerte. También, pero también de educación. De educación muy larga. Porque no ha sido solamente el sistema, es decir, el sistema que se encarga de la gastronomía, sino también su gente. Completamente. Esa toma de conciencia, de sentir orgullo por lo propio, de mirarla, de volcar la mirada introspectivamente hacia adentro y sentirte orgulloso de lo que tienes. No mires hacia afuera. ¿Para qué? Si miras hacia adentro vas a ver que no necesitas nada de afuera. Entonces, empieza a valorar lo que tienes. Y esa es la base de este festival, que una vez más agradecemos a Intervenciones Urbanas el que está siendo posible. Ya está todo confirmado. La presencia de todos ya están, pasajes comprados. Las entradas ya están a la venta para los dos eventos. Son precios referenciales, muy simbólicos, digamos. La entrada al festival cuesta 20 bolivianos. Empieza 11 de la mañana en el Montículo, el 5 y 6 de octubre, sábado y domingo. 5 y 6. 5 y 6. Empieza 11 de la mañana, termina 11 de la noche, va a haber música en vivo, patio de comida, patio de bebidas. Además, clases gratuitas de cocina con los cocineros patrimoniales, con los cocineros más importantes de esta nueva generación. Nos dejaremos molestando, Sumaya, perdón que te interrumpa, a ver si pueden llegarse por acá. Algunos de ellos, no solo los internacionales, sino los que llegan de otros departamentos a los cuales a veces no hay acceso. Y acá los tendremos, pues los recibiremos felices para escudriñar sus secretos. Muchísimas gracias. De verdad, aquí nos tienes. Te agradezco por la visita y por todo este repertorio que nos has dejado acá, preocupados por lo que vamos a comer esta noche. Muchas gracias. Te agradezco, muy bien. Es parte de lo que está propiciando el proyecto de Intervenciones Urbanas. Joaquín no estuvo presente acá, pero Sumaya nos ha dado toda la información. Y por supuesto, desde nuestro espacio seguiremos aportando y apoyando este tipo de emprendimientos. Recuerde que en los primeros días de octubre tiene una cita con nuestra historia gastronómica y con nuestro presente. Hacemos una pausa y a la vuelta con más.